Recordemos que Vladimir Putin había desplegado cerca de 200.000 soldados en las fronteras de Ucrania, lo que significa que muchos de ellos todavía no han entrado en combate. Eso podría cambiar pronto, ya que la ofensiva rusa ha encontrado más resistencia de la prevista. Así lo indica este kilométrico convoy ruso formado por fuerzas con base en Bielorrusia. Este se dirige desde el norte hacia la capital de Ucrania, según muestran imágenes satelitales. Una columna de tanques, artillería y transportes de tropas que abarca unos 65 kilómetros. Es difícil precisar cuánto tardarán estas fuerzas en estar operativas en Kiev, teniendo en cuenta que se mueven con lentitud y necesitan abastecimiento continuo y combustible. Pero si miramos los frentes de batalla alrededor de la ciudad, estos apenas se han desplazado desde que las fuerzas rusas empezaron el asalto. Ha habido ataques aéreos, pero las tropas ucranianas han rechazado los avances rusos por tierra. Las autoridades de Kiev afirman seguir teniendo el control. Sin embargo, los rusos están a las puertas de la capital y superan claramente en efectivos a las defensas. Esta parece ser la situación en todo el país, donde las tropas terrestres rusas no han avanzado mucho más de los puntos donde iniciaron la invasión en el norte, este y sur de Ucrania. Según todos los indicios, esto habría sorprendido a los estrategas militares rusos. ¡Suscríbete al canal!